¡Suscríbete! 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 ¡Ale, arriba! Si tienes que ser conmigo Acércate a mi Un poquito Te quiero salir Con un cantito Acércate Me necesito Quiero un poquito Bailar peladito Bailando la toqué Y ella se alejó Yo no he hecho el Bailando la toqué Bailando la toqué Y ella se alejó Yo no he hecho el Bailando la toqué Amigos, no se le marquen Con ti de victoria Me moría Me mata tu colonía Quiero hacerte una ceremonia Es una ceremonia Eléctrica, supersonica Mónica con electrónica Mónica con electrónica Mónica con arroba Mónica con arroba Eletrónica Mónica con arroba Y ella se alejó Y ella se alejó Bailando la toqué Bailando la toqué Y ella se alejó Y ella se alejó Bailando la toqué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!